Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¿Qué os proponemos hoy? Pues bien, la cosa va de música, pero un aspecto muy concreto, que está relacionado con nuestro pueblo, con la historia de Gandía, por parte de esa pesanta musical. Huit himnes que el pasado cap de semana se van grabar y que forman parte de un proyecto del cual esta casa tiene parte de culpa de que sea realidad. Los himnes, los voy a llamarlos Beatus Nostre, la Delicada de Gandía, himne de Gandía, himne del Club de Futbol Gandía, himne de Units pel Bàsquet Gandía, himne de la Junta Local Fallera, himne a Sant Nicolás y, claro, no podía faltar l'himne de la Fideuà de Gandía, por supuesto. Este proyecto ha eixido desde el Centro Profesional de Música del Grau de Gandía, Districte Marítimo. Volemos conocer el detalle. Vamos a repassar cómo va surgir, cómo se ha trabajado, porque en algunos casos de estos peces musicales es la primera grabación que se hace en toda la su historia. Tenemos responsables, así con nosotros, para que es contén todo este trabajo, como cap de estudios del Centro Profesional de Música del Grau de Gandía, de Districte Marítimo, Zavalo Borràs, Zavalo, muy buena vesprada. Muy buena vesprada a todos. La directora del Centro, Mamen Bautista, Mamen, muy buena vesprada. Muy buena vesprada. Y el profesor del Centro y director de banda y cor, organizador de este proyecto, Juan Miguel Terrazas. Juan Miguel, muy buena vesprada. Muy buena vesprada. Bueno, ahora entendemos el detalle, pero comentaba yo que esta casa, Telesafor, tiene parte de culpa de que se hacía todo en adelante este proyecto de grabación de los himnes de Gandía. ¿Por qué tenemos parte de culpa? Sí, pues tenemos parte de culpa porque, por motivo del 75 aniversario del Club de Fútbol Gandía, hubo una entrevista al señor Miguel Ángel Picornei, y yo estaba mirándola desde casa, y Picornei decía que el himno del Club de Fútbol Gandía era una lástima que estuviera grabado con poca cualidad, porque la grabación del himno del Club de Fútbol se hizo en los años 70 en un magnetófono, en unas cualidades muy pobres, y se llamaba a las agrupaciones de la ciudad para si alguien se ofería a reclamarlo y darle, diríamos, un poco más de esplendor. Más de cualidad. Sí, de dignidad a este himno. Y yo que estaba viendo en ese momento la entrevista desde casa, bueno, bueno, voy a aceptar el reto, y como desde el centro tenemos profesorat, alumnos y exalumnos que pueden hacer una buena agrupación y pueden realizar esta tasca, pues me lo van a poner en marcha y me lo van a poner en lío. Bueno, yo supongo que, antes de decir, Miguel Ángel, que nosotros podemos hablar con mis compañeros, pues, he de decirte que no, he de decirte que no, porque voy a querer ser rápido, o sea, le voy a enviar un WhatsApp en ese momento, nomás voy a ver la entrevista, le voy a decir, Miguel Ángel, nosotros podríamos intentar grabar el himno desde la escuela. Y después ya lo voy a comentar a mis compañeros, evidentemente, porque yo solo no lo iba a grabar, necesitaba un director, el recolzamiento del profesor, lo voy a comentar en el claustro del profesorat, y a poquito a poquito el himno, el proyecto va a ir agafando envergadura. Y tanta envergadura, y tanta envergadura, porque todo esto, el origen era grabar el himno del club de futbol Gandía, para mejorar la cualidad, pero no, uno no, 8 veces musicales. Yo no sé si, en este caso, como profesor y director de la banda de Corts, Juan Miguel, esa tria de los 8 temas musicales, va a ser una tasca fácil, complicada, cómo se va a trabajar, va a ser algo democrático en conjunto? Bueno, como bien se ha comentado, se empezó por el himno del club de futbol Gandía, en la búsqueda y captura de esta partitura, y después ya de los otros himnos, que estuvimos tirando del hilo, para ver, ya que se hacía el esfuerzo, grabar otras piezas musicales, representativas para la ciudad. Y bueno, por ejemplo, el caso del himno del club de futbol Gandía, cuyo actor es Miguel Villar, como el himno de la Fideuá de Gandía, sí que es cierto, que se consultaron varios archivos, para poder localizar estas partituras, y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Pues que no estaban completos, teníamos guiones, alguna partitura de ciertos instrumentos, pero no lo teníamos completo, y aparte de un trabajo de investigación que se ha realizado para conseguir estas diferentes obras, pues sí que se ha tenido que hacer a lo mejor un trabajo de instrumentación, de adaptación, incluso de la letra, que a mí es verdad que a lo mejor estaba hecha en otra época, con otro tipo de lenguaje. Claro. Y bueno, también se ha hecho alguna traducción, por parte de Teresa Pascual, de alguna de las letras de estos instrumentos. Yo no sé si, en el caso de traducción al valencián, el del himno del club de futbol Gandía es el caso, de traducción al valencián. Sí. Si no recuerdo mal, sí que es uno... Sí, el va a hacer la traducción, porque el castellá, bueno, en la época que Miguel Villar va a composar el himno, no es va a gravar la letra, y la letra que van a conseguir, era en castellá, y era una letra, diríamos, en un castellá un poco... No sé. No sé. Ha carregat, podríamos decirlo. Sí, era un castellá que no identificávamos. Ya no es parla así. Ya no es parla así. Y claro, que el club de futbol de Valencia, por ejemplo, tenga el himno en valencián, y tal, vàrem considerar que era adecuado grabarlo en valencián. Y ya que no estaba adaptada la letra, y teníamos que adaptarla igualmente, pues, vàrem decidir hacer la traducción, y al final ha quedado muy bien, he de decir que ha quedado muy bien, muy natural. Bueno, el tiempo, porque acabamos de grabar este cap de semana, todas las piezas, antes de continuar un poco el detalle de la resta de piezas, supuestamente, directora del centro, el primer año como directora, aunque ya hay doscientes desde hace más años, ¿no? yo estoy en el centro desde 2009, como profesora, y bueno, y este curso comencé como directora, yo ya estaba en el equipo directivo, pero bueno, a partir de este curso, estoy un poco ahí al capdavant. Como responsable, ¿no? Sí. Como cap visible. Sí. el primer año como directora, y que se pone en marcha este proyecto, que es importante para la ciudad de Gandía. Yo creo que, atraerá mucho esta grabación, supongo que todo un luxe y satisfeta por toda la comunidad educativa del centro. Sí, la verdad, que ha participado mucha gente. Zabalo va ser un poco el pioner, el que va a venir en la idea, y a todos nos va a encantar. Lo va a poner en común en el claustre del profesorat, después va a convoyar a la alumna, ha participado mucha gente, con mucha ilusión, y bueno, ha sido un proyecto que supongo que será, que agradará a toda la gente. Sí, tiene razón, la verdad. Sí, sí. Yo creo que sí. Y bueno, a banda de este proyecto, pues tenemos otras cositas, que después comentaremos. Sí, en parlaremos de ese futuro, nosotros recordaremos la oferta educativa que tenemos en el musical, en el Centro Profesional de Música del Rego de Gandía, Districte Marítimo. Beatus Nóster, de Jacobo Ferrer. ¿Por qué esta pieza? Bueno, el Beato, Andrés Ibernón, es de todos conocidos, muchos devotos, no solamente quizá en Gandía, sino en la comarca, y bueno, es un Beato de Ciudad, de nuestra ciudad, y se ha considerado que era merecedor, claro, que su himno, de su marcha de procesión, concretamente, forme parte de esta grabación. Así es, bueno, y tanta devoción, tantas de Bosnián en Gandía, que esta Casa Teresa Fort, cada día a 18 de mes, emeten directo la misa que se hace en la iglesia del Beatet, que decíamos coloquialmente. Y claro, Miguel Bercher, también son paraules mayores, autor de La Delicada de Gandía. No sé si atrevíme a decir por qué había de estar en La Delicada de Gandía. Es obvio, ¿no? Bueno, la historia, la leyenda de La Delicada de Gandía también es bien conocida por parte de todos. En este caso no es un himno, ni una marcha, es un paso doble, el cual Joaquín Vidal le puso la letra. Y la música, como bien has dicho, es de Miguel Bercher. Seguimos, himno de Gandía, de Salvador Gea. Sí, la música del himno de Gandía es de Salvador Gea, la letra es de José María Capsir, y bueno, la revisión de aquel himno que está hecho para esta ocasión es de Miguel Bercher también. Ajá. Ya, ya hemos hablado del himno del club de fútbol Gandía. El himno de Unisple el básquet de Gandía de Carlos Navarro, claro, supongo que era para comenzar, ¿no? Sí, bien. Carlos Navarro va a ser el mestre en el nuestro centro. Es un gran pianista, es un gran pianista y muy buen compositor. Y cuando empezamos el proyecto, ya que grabábamos el himno del club de fútbol de Gandía, yo me interesaba por si, Unisple el básquet de Gandía también tenía un himno. Exacto. Y descubrí que sí, que tenía un himno y que, además, lo había hecho un ex profesor o un profesor que había pasado por el nuestro centro. Le iba a llamar por teléfono y le iba a comentar la cuestión y me dijo que, encantado que lo grabáramos, pero que ese himno solo se había grabado, diríamos, en mídia, en instrumentos virtuales. No había ninguna grabación ni instrumentos reales y que por ahí era un placer que se grabara. De hecho, bueno, nos va a facilitar las partituras y hemos podido hacer una reedición, diríamos, del himno para poder tocarlo en banda y la verdad es que ha quedado muy bien. Claro, acabas de decir que nos va a facilitar las partituras, tengo entendido que nos han enviado todas las partituras, las tenemos así, nos las han portado a casa, vamos a grabar, no. Ahí hay una tasca de recerca, de visitar archivos y más archivos. de hecho, evidentemente, por ejemplo, hay archivo musical, por ejemplo, de Miguel Villar, concretamente, que se cedió, por ejemplo, al Ayuntamiento de Sax. Él había estado muchísimos años dirigiendo la banda de Sax y el archivo fue cedido por la familia al Ayuntamiento de Sax. allí, por ejemplo, en el caso del himno del club de fútbol y el himno de la Fidehuá, fue allá el primer sitio donde pudimos acudir para poder ver si estaban estas piezas. Como ya he comentado antes, pues estaban incompletas, pero bueno, luego investigando un poquito también en otros archivos de sociedades musicales, pues conseguimos ampliar un poco, no mucho más, pero no pasa nada, porque como se ha hecho una instrumentación y una adaptación de esas partituras del material que teníamos, se ha podido recoger todo lo que es la plantilla de la banda. Luego, por ejemplo, lo que es el caso del himno del club de fútbol, perdón, el himno del Gandía Básquet, La Delicada de Gandía, Beatus Noster y otras partituras, es cierto, que los autores mismos nos han hecho llegar las partituras sin ningún tipo de problema. También, cal mencionar en este aspecte el himno de la Junta Local Fallera, que es de Ignacio Moreno, que también es un compositor reconocido de la nuestra ciudad, que este himno sí que estaba en el arxiu de Gandía. Y Bernal Martí, que es el archivert, nos va facilitar la letra y el guión inicial, después, una tasca de reedición de la partitura para que los músicos vean bien la partitura, porque estaba en manuscrit, y cada himno ha tenido un poco la sepa tasca. Sí, unos, como decía Juanmi, nos han facilitar el mismo compositor, otros estaban en arxivos, otros incompletos, otros completos, o sea, ha caído ahí. ¿Se os ha quedado algún reto para cumplir? Alguna parte, algún elemento, algún himno, o ha aconseguit el que necesitaba para redonar el trabajo? Sí, para este trabajo sí. Lo que pasa es que ahora podríamos echar otros trabajos porque hemos descubierto otros himnos que nos darían para otro trabajo en el primer curso. Segunda edición, podríamos hablar de una segunda edición. Sin duda. Si esta agrada, seguramente podría haber una segunda edición. Yo creo que sí. si Miguel Ángel Pigona ya está escuchándonos y veíamos, que sabemos que sí, yo creo que ya está perdiendo una nota y la mañana esta noche pues pega un toque. Ya he comentado, el himno de la Junta Local del Calfallera, de Ignacio Moreno. Y la letra, claro, hay muchas personas detrás de todo este trabajo, alumnos, exalumnos, profesores, equipo directivo y demás, y también es cierto que hay muchas veces que hay personas que no aparecen, por ejemplo, los autores de las letras. La música es de... Pero, por ejemplo, en el caso de la Fideuá el autor de la letra es Felipe Perles. Sí. Sí. Recuerdo en cada directo del concurso de la Fideuá me encanta recuperar la letra de Felipe Perles del himno de la Fideuá porque es fantástica la letra. El himno de la Fideuá de Miguel Villar, el himno de la Junta Local Alfallera, Ignacio Moreno, y es completa... Perdón, la letra del himno de la Junta Local Alfallera es de Joan Ramírez. Joan Ramírez, que quede bien claro. Imna San Nicolás completa este suite de peces. Sí. La música es de un compositor de Ador, Vicente Valdés, y la letra es de Lola García. Es un himno muy consolidado en el barrio del Grau, y es canta siempre como el himno al final de la misa que celebra cada San Nicolau en la iglesia del barrio. Claro, y hablar de la historia musical de Gandía, desde el centro, districte marítim del Grau de Gandía tenía que estar, ¿no?, el himno de San Nicolás. ¿Satisfets? Comentábamos, este cap de semana, divendres y sartén pasado, es va a grabar. Está previsto, encara no está tancado el momento de la presentación, la distribución, todo, todavía está por concretar, la verdad. Sí, claro, ahora se ha hecho la grabación y después hará falta la edición, las copias, y bueno, diríamos, la segunda fase del proyecto. La primera fase es recopilación, restauración, adaptación y grabación, y después vendría ya la edición del trabajo y la publicación, si se llega a publicarse, que esperemos que sí. He de decir que el año adecuado para hacer este trabajo era este, el 2022, porque hay diferentes efemérides en Gandía que había que aprovechar. Era como que estaba cridando. Exacto, es el 60 aniversario, por ejemplo, de la parroquia San Nicolau del Grau, es el 75 aniversario del club de fútbol, el 75 aniversario de la Junta Local del Fallera, el 450 aniversario de la muerte de San Francesc de Borges, o sea que el año adecuado para hacer la grabación era este, y para estas efemérides es por las que hemos ampliado el trabajo, que en un principio era el club de fútbol de Gandía y después hemos tenido que ampliarlo porque había otras cosas que celebrar, no es el 75 aniversario del club de fútbol. Una idea, cuando se inaugura que yo creo que falta menos, toda la urbanización de los voltantes de la Iglesia de San Nicolau, pues en ese momento de la acta oficial que sona el himno a San Nicolás, que mejor, la banda sonora sea el vostro himno que heu grabado. Primer año como directora, ya la semana pasada va a ser cuando se va a poner en marcha, se van a abrir las aulas en este curso escolar. Recordamos brevemente la oferta que tenéis, niveles, edad, porque, aunque ya están en marcha a las aulas, no hay posibilidad de incorporarse. Sí, el nuestro centro ofrece la posibilidad de hacer la enseñanza reglada, porque es un centro autorizado, tanto de enseñamientos elementales como de enseñamientos profesionales, y también la enseñanza no reglada, también somos escuela de música. Entonces, nosotros vamos a comenzar las clases el día 21 de septiembre, pero continúa oberta la matrícula de enseñanza no reglada para quien quiera sumarse un poco a la nuestra casa. y nosotros nos dañamos clase a gente de todas las edad, comencemos con niños de tres años, y justamente este año hemos introducido un nuevo proyecto, que es la escuela de adultos, porque hemos querido abarcar un poco estas edades más adultas, que quizás es gente que quiere comenzar desde cero a aprender música, quizás no tiene ni idea, o quizás ha estudiado cuando era más jove y lo ha tenido que dejar por cualquier circunstancia, y tiene ahora tiempo para retomar un poco los estudios musicales. Entonces, hemos diseñado un plan de estudios personalizado para este perfil de personas, y hemos creado una escuela de adultos que es fa por los matines, y aquel centro el tenemos un poco más buit de matines, porque por las vespradas el tenemos a tope con los niños y la gente más jove, y hemos hecho un plan de estudios personalizado para esta gente, para que puedan hacer el lenguaje musical, para que puedan hacer el cor también, también les daremos talleres y conferencias sobre diversas temáticas, queremos hacer hechidas, a ver concertos, y bueno... Es un programa más... Sí, más personalizado, más adecuado a los intereses. También pueden tocar un instrumento, claro que sí, y poco a poco ir haciendo agrupaciones instrumentales y bueno, darle un poco de vida al centro. Así es. Es un proyecto pioner que comienza este año y ya tenemos alumnos, ya tenemos ahí un grupo de unas 10 personas que comencen a tirar del carro. Es un proyecto que esto ha puesto en marcha, es un proyecto de futuro. Sí, sí, claro. Claro, claro. Y después, pues, a banda de todas las asignaturas que se impartigen de forma general en música, también tenemos iniciación, tenemos el sistema Fasolet en la iniciación de 4 a 7 años, que también tenemos prou cantera, prou alumnado, y bueno, este sistema ya el porten donando por lo menos 8 años en el centro y está teniendo mucho éxito, cada vez va a más y ahí continuamos. Y continuará. Sí, sí. Perfecto. Pues se se acaba el tiempo. A esos proyectos de futuro hemos de afegir el segundo tomo, podríamos decir de alguna manera, de estos signos de Gandía, que ya he dicho que la lista es larga. ¿Podeu dir alguno de esos previstos que he visto o de momento lo dejamos ahí en secret? No sé si Juan Mit he pensado en algún otro algún otro himno per tal de... Sí, afegir, a eso ya en parlaremos. En parlaremos. Digues por Miguel. M'agradaria afegir una cosa al final y es poder nomenar los cors que participaran porque todo himno tiene una lletra y ha de ser cantada. Los cors que participen para la grabación de estos himnes son la Coral Renaissance de Villalonga, la Coral de la Asociación Artística Musical San Blay de Potries y la Coral de la Sociedad Musical de Beníredra. Qualidad. Hay una cualidad musical y de... Que también colaboren en proyectos del nuestro centro como el Cant de la Civil a la ciudad de Gandía, en la colegiata. Bueno, implicados en la historia de la ciudad, en el territorio comarcal en definitiva, desde el centro de música del Grau de Gandía, distrito marítimo. Un placer. Muchísimas gracias por la visita, gracias por este trabajo, me han apuntado tres cuatro conceptos, recopilación, restauración, adaptación y grabación de estos temas musicales. Himnes de Gandía, himnes para dejarlo, para englobarlo en el paquete. Muchísimas gracias, esperemos ya que isca la difusión. Y a todos los que han colaborado en este proyecto, que son muchos, eh? Todos los profesores, alumnos, exalumnos, los que han adaptado la letra, los archiversos, los que... Cuando haces una lista de la numeración, siempre has de olvidar algo así. Es que todas aquellas personas, las entidades que se están viendo, que se están escuchando, que han participado en este proyecto, gracias. Gracias. A todos ellos. El técnico Lalo Fordá. El técnico Lalo Fordá. Que, sinó, no son nada. Si no, no sería posible. Así es. Gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Ya hemos visto, el proyecto de grabación, himnes de Gandía. Ya se acaba de grabar, esperemos, ¿no? Tenemos ganas para ver, escuchar y disfrutar la música y las voces. Important, al complet. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, y el que siempre, si tienen ganas de ver, ya saben a probarnos. Así en TeleSafor. Agricultor. En AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Minamar, teléfono 96-280-2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. AgroSafor con PBS AgroSafor PD Vanessa AgroSafor 2 AgroSafor precision Hmb en Gracias por ver el video.